Durante la última convención del Partido Liberal, la convención tuvo a bien crear dos nuevas secretarías, la Secretaría de Asuntos Municipales y la Secretaría de Asuntos Legislativos. Y este día pues hemos recibido al nuevo secretario, don Aún Calix, que fue nombrado por la Asamblea de Alcaldes Liberales que se llevó a cabo el Cholutec el fin de semana y pasa ahora a ser el nuevo miembro del Consejo Central Ejecutivo. Por su parte, pues también la bancada del Partido Liberal eligió a Leonel López para que integre la otra secretaría, la Secretaría de Asuntos Legislativos, y por tanto pues ellos pasan a ser los nuevos miembros de este Consejo Central Ejecutivo, que ahora pues ya tiene esas dos nuevas secretarías que se habían aprobado desde el mayo del año pasado, ya conformadas para que tengamos una relación más estrecha con esos dos brazos del Partido Liberal, la bancada liberal y la Asociación de Alcaldes Liberales de reciente creación. Hemos juramentado toda la Junta Directiva de los Alcaldes y sin duda que el Partido Liberal se fortalece con esta acción. Habrá más comunicación entre los propios alcaldes y más comunicación entre los alcaldes del Centro Ejecutivo y la bancada liberal. Gracias por ver el video.